Donde Sandra Cuevas, bueno, pues aparece siendo confrontada por su ex novia que le recuerda cómo vendían dulcecitos en el pasado, cómo se conocieron en el anexo y que, por favor, le dejen enviar policías para molestarle. Vamos a escuchar. Es mi ex y no me deja demandar policías. Mi ex Sandra Cuevas la conocí en el anexo. Estuve guardando silencio mucho tiempo porque no me estaba chingando. Ya terminamos esa perra y yo, güey. Y no deja mandarme patrilleros, güey. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Son todos ustedes bienvenidos a este nuevo video. Vamos platicando rápidamente de lo que está pasando con estas imágenes muy provocativas, enseñando mucha piel, mucho escote de parte de Sandra Cuevas y su novio, también el alcalde de la Benito Juárez, Adrián Rubalcaba, que también busca ser jefe de gobierno del lado de la Alianza Priamista. Y esto se da luego de una ruptura ocasionada por la ex de Sandra Cuevas. Así es. Si no se habían ustedes enterado, Sandra Cuevas anduvo con una muchacha. Fue su novia en el anexo donde vendían dulcecitos mágicos. Y se quedó tan clavada Sandra Cuevas que aún le manda policías para vigilar que no ande con nadie más. No la ha superado. Lo que provocó finalmente el enojo de Adrián Rubalcaba, que originó que, bueno, la terminara. Pero después, ya como todo lo puede el amor, como es una situación que viene desde muy adentro del corazón, se perdonaron y ahora ya volvieron a retomar su relación. Todo terminó en una muy buena cena, con postre y todo en el departamento del alcalde. Y bueno, obviamente eso lo difundieron en las redes sociales para que no quedara duda de que su amor es muy fuerte. Y aquí está, precisamente, dice, se acabó el amor. Surge rumor de que Sandra Cuevas y Adrián Rubalcaba terminaron su relación. Yo vi esta información y dije, pues, ¿cuándo terminaron? ¿Cuándo terminaron la relación? ¿O cuándo la empezaron, mejor dicho? Y esto se empezó a divulgar. Esto empezó a empezarse a comentar. Debido a esta fotografía que vemos durante el informe de Alía Limón, donde fueron invitados los alcaldes del PRIAN y estaban distanciados. Estaban distanciados. Acá Sandra Cuevas, el hombre acá, con cara de mula. Sí, aquí lo podemos ver. Cómo estaba con cara de pocos amigos. Y es que lo que me comentan es que estaba enojado precisamente porque acababa de terminar con Sandra Cuevas. Igual acá vemos que Sandra Cuevas, bueno, pues, estaba resignada, estaba en la foto y todo. Y ahí es donde realmente no sabíamos qué había pasado. Tan es así que, bueno, habían roto la red con sus fotografías aquí en una cuatri. Sí, ahí sintiéndose el Kent. Ahora sí que el príncipe azul enviado desde el Palacio Rojo del PRI. Ella soñada, soñada con su hombre. En algunos eventos ahí aparecían los payasitos haciéndola de Rose y de Jack. Y de hecho, aquí está el video por si quieren ustedes. Ahora sí que lastimarse los ojos con semejantes escenas. Aquí van. Bueno, pues, ahora sí que la verdad es que para ridículos solamente ellos. Y en ese sentido, bueno, pues, seguían, ¿no? Se mandaban fotitos acá, medias cachondonas. Ahí está, ¿no? Y de hecho, fíjense que esto es muy, muy curioso, ¿no? Porque mientras el hombre le manda este tipo de imágenes subidas de tono, se habla de que ella también le manda por ahí algunas. Incluso ahí vemos el pantalón desfajado. Ella le contesta en esa misma fotografía. No solo eres hermoso por fuera, eres un extraordinario ser humano y gran servidor público. Nada que ver con el Batman de peluche. Tú eres antorcha humana. Entonces, este comentario del Batman de peluche lo dicen por Omar García Harfuch. No sé si también Sandra Cuevas tuvo que ver con Omar García Harfuch. Y por eso le hizo ese comentario. Pero lo que sí es que después pusieron una pausa en su relación. Debido a este video, donde Sandra Cuevas, bueno, pues, aparece siendo confrontada por su exnovia, que le recuerda cómo vendían dulcecitos en el pasado, cómo se conocieron en el anexo. Y que, por favor, le dejen enviar policías para molestarle. Vamos a escuchar. Mi ex es Sandra Cuevas, la conocí en el anexo. Estuve guardando silencio mucho tiempo porque no me estaba chingando. Ya terminamos esa perra y yo, güey. Y no deja mandarme patrilleros, güey. Pues es la negligencia más huevonería. Así nunca más atrapa, además de que soy inatrapable, perra. Yo también soy policía. Desde que terminamos, después de lo del anexo, tú cuéntale a la banda, pinche Sandra, que los dulces que vendías en realidad eran tachas, güey. Si nos conocimos ahí, güey. Pues qué tal, qué tal. Ahora sí que, como dicen a todos, nos termina alcanzando el pasado. Es ineludible. Y bueno, eso provocó el enojo de Rubalcaba, que, pues, obviamente tuvo que, aquí no pudo fingir. Pero bueno, al final de cuentas, como les decía, el amor todo lo puede. El amor es invencible. Y en ese sentido, pues, parece que se reconciliaron. Y para eso hubo una cena, pues, bastante agradable. Donde los dos pudieron deleitarse mutuamente. Y créanme que cuando digo mutuamente, no lo digo nada más por hablar. Lo digo porque las cosas están, pues, muy evidentes, ¿no? La otra acá con todo de fuera para conquistar o terminar de conquistar y darle la reconciliación que se merece a Adrián Rubalcaba para que esté motivado para buscar esa candidatura a la jefatura de gobierno. Y esta foto, pues, tiene mucho que decir, ¿no? La podredumbre, la basura. Ella, sin tomarse el papel que debería, ¿no? Decía que iba a dejar de gastar, ¿sabe cuánto dinero en ropa para poder donar a Acapulco? Y qué bueno que vaya a donar. Pero creo que era innecesario decir que en lugar de gastarse tres meses de ropa que mejor lo iba a donar a Acapulco. Eso era completamente innecesario decirlo. Pero bueno, pues, imagínense nada más un escenario hipotético donde Adrián Rubalcaba lograra ser candidato a la jefatura de gobierno, ganara, y Sandra Cuevas fuera la, pues, digamos, la primera dama de la Ciudad de México. No, no, no. La que terminaría gobernando sería ella. Y todos los días tendríamos escándalo tras escándalo de que ya se peleó aquí, que se gritó no allá, le reclamaron más para allá, se andaba agarrando a golpes más por allá, que a los policías los trató con la punta del pie, como lo suele hacer. Y así, en ese sentido, iría el gobierno de Adrián Rubalcaba. Sin lugar a dudas, hay que cuidarse. Adrián Rubalcaba, no te conozco, pero sí conozco a Sandra Cuevas, al menos por todo lo que hace, por toda la corrupción que tiene. Y de verdad, ojalá que se alejara. Pero bueno, parece que le están dando muy bien de comer. Y, pues, él quiere seguir ahí. Estamos convencidos de que esa es su felicidad. Y no se la vamos a negar. Hay que conozca cómo es amar a Dios en tierra de indios. Pero bueno, es allá ellos y su relación. Pero ya, por último, un recordatorio que se pongan a trabajar, que para eso les paga el pueblo. Amigos, pues llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios qué es lo que opinas. No te olvides de suscribirte. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue El Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Que tengan bonito día. El Defensor de la Verdad. Gracias por ver el video.